Si no fuera por la lanza en tu costado Si no fuera por tu cuerpo inmolado ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por tus manos traspasadas Si no fuera por tu espalda azotada ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Gracias por la cruz Donde todo comenzó Gracias por la cruz Donde tu sangre me alabó Gracias por la cruz Donde tu amor me regimió Si no fuera por tu vida ¿Dónde estaría yo? Si no fuera por tus manos traspasadas Si no fuera por tu espalda azotada ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Gracias por la cruz Donde todo comenzó Gracias por la cruz Donde tu sangre me alabó Gracias por la cruz Donde tu amor me redimió Si no fuera por tu vida ¿Dónde estaría yo? Donde tú ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Tu sacrificio me dio vida Y hoy puedo cantar Fue por tu sangre y tus heridas Que tengo libertad Tu sacrificio me dio vida Y hoy puedo cantar Fue por tu sangre y tus heridas Dirás que tengo libertad Gracias por la cruz Donde todo comenzó Gracias por la cruz Donde tu sangre me lavó Gracias por la cruz Donde tu amor me revivió Si no fuera por tu vida ¿Dónde estaría yo? Gracias por la cruz Donde todo comenzó Gracias por la cruz Donde tu sangre me lavó Gracias por la cruz Donde tu amor me revivió Si no fuera por tu vida ¿Dónde estaría yo? Donde tu amor me revió Si no fuera por tu vida No fuera por tu vida Donde tu me revió Gracias por ver el video